R con el cigarro, R con el barril, rápido con el carro, 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 En algún momento de tu vida fuiste el doble oficial. ¿De quién, Nacho? Si fuese hoy día sería el triple. El doble oficial. ¿Cómo no tienes respeto? De Paulito Ruiz. Yo no quiero responder esto. No, no vamos. Micrófono. Ustedes me están moviados. ¿De dónde sacan esta info? ¿Con quién hablaron con mi mamá? ¿Con quién hablamos? Porque vemos acá en esta info. Tuvimos acá a Paulito Ruiz hace poco tiempo. ¿En serio? Sí. Muy seco, Paulito Ruiz. Le mando un saludo. Oye, es tremendo, Paulito Ruiz. Muy simpático. Nos vemos la señal internacional. Vamos. Mi amiga fiel. ¿Te parece, ah? Tiene el aire, eh. Sáquate el aire. Mira, mira. ¿A quién? A Leo Caprile. Igual a Leo Caprile. Leí, 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 leí. Muéntenle ya. Y me atrevería a decir que a Gonzalo Cácer. Ya. No, nada. Me atrevería a decir que a Gonzalo Cácer. ¿Te fija o no? Ya, espérame. ¿En qué minuto de tu vida, Osvaldo, eras el doble oficial en el colegio, participabas en las quermes? Era muy pequeño. No, hace poquito. Antes la pandemia. Antes de ayer. Lo que pasa es que cuando era pequeño, Paulito Ruiz era ídolo nacional, digamos. Sí, eso comercial en Chile, ¿te acordás? Lo escuchaba todo el mundo. Continental, diría yo. Todo era el niño. Era el marcianeque de los años 90, digamos, o fines de los 80. Entonces yo era muy fanático y lo imité y un día armé un concierto en el pasaje donde vivía. Mis tías me dijeron, vamos a vender entradas para este concierto del doble, Paulito Ruiz. Yo tenía 10 años y lo hicimos con boletos de micro. Entonces repartimos boletos de micro en todos los pasajes y la gente me fue a ver, fíjate. Me fue a ver y di mi primer concierto oficial doblando a Paulito Ruiz. Sí, canté Océano, es una cachetada. ¡Qué canté! ¡Qué canté! Tenía Océano, Océano. Océano es buena. Me encanta Océano. Océano es muy buena. Aquí, pasa, pasa nomás. Pasa, pasa. Pasa, hombre. Púselo a Juan Pablo que era el toro. Grande, Juan Pablo. El viento sopla fuerte sobre la playa. Y hasta ahí no me la sé, no me sé más. Sí, es verdad. Es la única parte que me sé. ¡El aplauso tremendo! En esa época doblado. ¡Dios! Ya que me encontró. Oye, y bueno, y este micrófono... Disculpa. No, puedes dejarlo ahí, no te preocupes. Disculpa, puedes hacerlo de nuevo para aplaudirte justo cuando termines de cantar. Termina de cantar y todos aplaudimos, ¿ya? Vamos. El viento sopla fuerte sobre la playa. ¡Bravo! ¡Otra! ¡Otra! ¿Y se sabe otra? ¿Se sabe otra? Sí. ¿Se sabe otra? ¿Vece otra? ¿Tenía otra? La playa sopla fuerte sobre el viento. ¡Bravo! Este es, no sé. ¡Tenemos! Así que, bueno, no sé si le gustó. ¡Señoras y señores! ¡No! ¡Ay! ¡Gaviotas de cartón! ¿Más que gaviotas es una diuca? ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Diuca de plata para Osvaldo Solorza! Voy a hacerlo como mi gran ídolo, Enrique Iglesias. ¡No! 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 Pues la idea era, Osvaldo, que tú te llevaras las alas de la gaviota. ¡Ya! ¡Ya! ¡Oye, chiquillo!